Dos y un, dos, tres, un elefante se caiga a tu, como de iria que eres tu, un momentito de Style y de cascadores se caiga a tu, como de iria que es, que es tu, como de iria. Detradientes indagas worldwide,dos, tres, dos, tres o tres fascistas... La vida es la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!